Mis pasmadencias preferidas, no por eso pues pasmadencias Bienvenidos a todas las pasmadencias Y los que no saben que es pasmadencia Es un diminutivo de no sea pasmado No por eso es el cariño pues pasmadencia Es cariño que les tengo Miren, yo agradecido por la aceptación de estos videos Acepto sugerencias, acepto críticas, no se preocupen Que lo guapo y lo elegante lo tengo yo Pero lo perfecto de otras cosas no Miren, la verdad que poco a poco Diferentes temas van saliendo Esta es una experiencia que me pasó a mi Cuando yo tenía una vivencia, una historia Cuando yo tenía alrededor de 6 a 8 años por ahí Con mi hermano, yo tengo un hermano mayor En ese tiempo le estoy hablando abajo del 90 Ya era por 90 y del 92 Después de la guerra al 95 aconteció esto Créanme, aquí donde ven a Miguelito Miguelito tiene pocos estudios Yo no sé qué es tener un título de kinder De sexto, quinto grado Noveno, de bachillerato, menos Créanme que Miguelito aquí donde está pasmadencia Miguelito vivió la pobreza como usted se la puede imaginar Imagínese que el niño, Miguelito Negrito, panzoncito Con un chorrito todo choco, sin camisa y chuña Ese era yo Me acuerdo que la colonia se llamaba Colonia La Naranjera La Naranjera y después estaba la Toledo Donde es la Toledo hoy, era una finca Nosotros, era la última casa de la colonia Puros predios, baldillos Nosotros teníamos un corredor así, ve La casa Pobres Vivíamos solo con mi abuela Con mi abuelita vivíamos, creo yo Sí, sí Porque mis papás pues Por motivos de ellos propios se dejaron Cuando yo estaba pequeñito No lo juzgo No lo juzgo Cada quien comete sus cosas Gracias les doy porque me trajeron a la vida Y aquí está Miguelito Miren, me acuerdo de esta fecha muy especial Y de esta historia Que me da tristeza Y yo se las cuento a mis hijos Para que te entiendan un poco de donde yo vengo Y como he luchado Y como Dios me tiene aquí Y como Dios me ha dado lo que tengo Era las vísperas de navidad A mi la navidad yo siempre la he celebrado Sin tener un significado claro Sino que por las tradiciones de nuestro pueblo Por los regalitos Por las luces Por los cuetes Me entiendo Por los dánkuches En ese tiempo yo no conocía nada de eso Mire que triste que Yo me recuerdo Era antes del 24 de diciembre Que se reventan los cuetes En todas las casas se escucha Cuetes, la alegría Los padres con los niños Mi padre no estaba conmigo en ese momento Ni mi mamá Ellos trabajaban afuera Y tenían que llegar con dinerito Ese día estábamos solos con mi hermano En la casa, en la granjera La última casa Después de nuestra casa Un gran periodo baldío Y después la finca Me dice mi hermano No teníamos ni para comer Me dice mi hermano Mayor, un año mayor que yo Vamos a la finca A hueviar mango A robar mango En chorcitos, sin camisas Con un sol Miren Íbamos caminando Con una gran tristeza En el corazón No sabíamos que tener un par de zapatos nuevos Una camisa nueva Un chor nuevo Vivíamos de lo que Dios diera Y gracias a Dios aquí me tiene Y no me quejo Ojo, no me quejo Antes de pasar a la finca Se acuerda que en aquellos tiempos Los cercos los hacían del palo de tigüilote Del papaturro ¿Se acuerdan del papaturro? Del palo de papaturro Le cortaban las ramas Y ponían dos postes Y hacían un portillo Ustedes se acuerdan del portillo Vamos a ver Los que se Descríbanme Que es un portillo Yo ahorita les puedo decir Que es un portillo El portillo era dos palos En forma de B Así Donde solo la gente Pasaba Para que los animales En el portillo Por los cachos Y por las patas de ellos No podían pasar Las vacas Por eso Ahora los burros Como a Miguel Entonces Íbamos caminando Y estaba el portillo Pero esos dos palos Que habían sembrado Hace años Para portillo ¿Se acuerdan ustedes Que siempre Crecían Los tigüilotes? El palo de tigüilote El palo de papaturro Y así a rama Pero en aquel tiempo De diciembre Los palos El tigüilote Bota todas sus hojas No es verde Es puro chiribisco Una gran tristeza Sin regalos de navidad O sea Yo sé que la navidad Yo no tengo un significado Créanme Que yo lo hacía Por cultura De nuestra Así Entonces Por eso lo hacíamos Pero la alegría Del niño Son los regalos Y todas esas cosas Y Dios entiende Dios entiende Él es Todopoderoso Y lleva a entender todo Una gran tristeza Miren que empezamos A caminar El portillo Pasa mi hermano Primero Él andaba camisa Sin el lomo Siempre andaba aquí Y yo sin camisa Pasa Pasa El portillo Pum Se brinca allá Pasó el portillo Y yo Y me brinco Y no van a creer Lo que pasó No Ustedes llámenle Como quiera Llamarle a esto O sea Éramos niños Sin padres Niños Sin nada Que comer Niños Sin un regalo Sin un par de zapatos Niños pobres Viendo la felicidad De las demás familias Fuimos a buscar Un manguito Para comerlo Se cruza Mi hermano El portillo Y luego Me cruzo yo Cuando yo me cruzo No les miento Y me recuerdo Perfectamente De esa historia A mi hijo Se le he contado De repente Escucho dos ruidos Así ve Poc Poc Cayeron dos cositas Atrás de mí En aquel tiempo O sea Las hojas La resequedad De la tierra Se escuchó Como que tiraron Dos piedritas Llámele como usted quiera De verdad A ver si puedo Pensar que realmente Pasó Ni yo sé que pasó Caen esas dos cositas Me regreso yo Vuelvo a ver Creo que yo fui Y saben que era Ustedes se acuerdan De las navidades Se acuerdan De las navidades Que para poner El árbol de navidad Ponían caballitos Ponían Juanchitos Miguelitos Burritos Fue a papadés Ponían burritos Caballitos Ponían hombrecitos Ponían todo Hasta el niño Dios ponían Va En las navidades Entonces Cuando yo me doy vuelta Agarro De esos muñequitos De barro Eran dos muñequitos De barro Dos muñequitos De barro Creo que eran caballitos O burritos Mira Y le digo yo A mi hermano Mirale Y me dice ¿De dónde cayó? De arriba De verdad De arriba Y empezamos a vigiar el palo Si había alguien Arriba el tigüilote El papaturro Y en ese tiempo El palo no crece mucho Nunca hay donde alguien se esconda Y estaba todo seco No hay nadie Entonces viene mi hermano De inteligente Se cruza el portillo Detrás para adelante Y nos volvemos a cruzar Cuando nos volvemos a cruzar Gente A espaldas de nosotros Siempre caían más muñequitos Que mi hermano Hizo la camisa así ¿Ves? Mi hermano hizo la camisa así Y empezamos a echarlos En la camisa de mi hermano No nos dio miedo No nos dio nada feo Pero decimos Están cayendo Muñequitos del cielo De verdad Entonces Nos agarró Los agarró Aquello de Crucémoslos otra vez Cada que nos cruzábamos Caían muñequitos Para darle cuenta Que mi hermano Llevaba el poco muñecos Aquí El poco de muñecos Llevaba aquí así O sea Cada vez que nos cruzábamos Cada vez que nos cruzábamos Caían los muñequitos Del cielo Y créanme Que se nos olvidó Ir a buscar Mangos para comer Y créanme Que esos muñequitos Que yo recogía De la tierra Que eran de barro ¿Se acuerdan que hacían muñequitos De barro? Grande barro Nos dio una gran alegría Nos dio una gran emoción En nuestro corazón Que se nos olvidó La gran pobreza Que vivíamos Se nos olvidó Que todos Esa navidad Iban a pasar con sus padres Y comiendo Sándwiches Y reventando cuetes Se nos olvidó Que éramos pobres Se nos olvidó Todas las limitaciones Que teníamos Se nos olvidó Ir a huevear Mangos Para comer Y que nos fuimos Para las casas Muy felices ¿Cómo se siente un niño Cuando usted le da un juguete? Entonces Usted saque la mejor conclusión Yo No sé qué pasó Pero lo único Que yo le atribuyo Esto es a Dios Dios Vio el clamor De esos niños Vio la pobreza La necesidad La tristeza De esos niños No sé Alguien no estaba Arriba del palo Lo que sí les puedo contar Que esa navidad Fuimos felices Porque no teníamos Una cantidad de muñequitos Hasta unos pititos ¿Se acuerdan? Los teníamos No sé cómo aconteció Solo puedo decir Que fue Dios Pero no sé cómo No sé cómo Aconteció De dónde cayeron Esos muñequitos Me imagino Que fue obra de Dios Y esa es la pobreza Más grande Que yo viví Por eso ahora Yo le doy gracias a Dios Que es lo que tengo Tengo tres hijos Y tengo belleza Hermosura Y estoy guapo Estoy lindo Nos vemos pues Comparta Voy a estar volando La lengua Y usted lo comparte Joda